y tampoco en algún momento pensaste en hacer un giro a un personaje de este tipo jamás no nos importaría no no va conmigo a tratar mal a la gente gritarle a ver podríamos probar podés decir que pasa el desgraciado que pasa el desgraciado ese que pasa el desgraciado que pasa el desgraciado que pasa el desgraciado ese que pasa el desgraciado ese tiene razón Laura que pasa el desgraciado que pasa el desgraciado perfecto gracias es un poco escobar Pablo Escobar